¿Qué es la comunidad del Colegio Albernia? El elemento que debemos rescatar hoy es la permanencia. Todavía estamos a tiempo de rescatar los principios de nuestra familia, de nuestra vida. Miremos aquello, y es la invitación del día de hoy, que ha perseverado a lo largo de los años, que efectivamente hace que nosotros seamos quienes somos. Digámosle a Dios hoy de manera especial que nos fortalezca, que nos acompañe y que ojalá podamos ser perseverantes en nuestro ser y en nuestro actuar. Que así sea. Muy buen día para todos. Gracias. 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 Gracias.